¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en Salvar el Mundo y en esta ocasión un repaso y recordatorio de todo lo que se va el próximo fin de semana, específicamente el 20 de noviembre, o sea en menos de una semana. Esto es más que nada para cualquier despistado que le falte completar alguna misión o subir algunos niveles de aventuras, también quizás comprar algo de los objetos del evento. Todo lo relacionado a Fortnite, pesadilla antes de la tempestad, vuela. Desde Malsilvania, que es la zona de la temporada 12 aventuras, líneas de misiones como pesadilla de clip y el portal a la oscuridad, hasta todo lo que vemos en la tienda, sector objetos del evento. También imagino que las llamas evento actual se van, básicamente el nombre de la llama coincide en su totalidad con lo que indican en los informes de estado de la base. Lo que no tengo muy en claro es si las mazmorras siguen o las quitan. Ante la duda, si les queda algo pendiente ahí también, aprovechen estos días hasta el 20. Como cada fin de temporada, voy a dejarles una lista de esquemas y héroes en un orden de prioridades. El orden de esta lista es 100% personal, básicamente lo que yo compraría antes que otras cosas si me veo corto de oro. En cada mención también voy a intentar dejarles la tarjeta con el video de cada prueba por si quieren ver cómo funciona cada cosa. También aclarar que si bien hacemos estas listas, por si alguien se pregunta qué comprar y qué no, siempre termino recomendando comprar todo por más que no sea un héroe o esquema súper destacable, para no tener que estar a las apuradas como ahora, o dejando pasar cosas que quizás en un futuro terminan con alguna modificación interesante. Vamos a empezar apartando lo que se encuentra en este sector de evento, pero que podemos conseguir hasta en alertas de emisión a veces. Son cosas que no se tardan un año en volver y están al alcance siempre. Celtinio Armígero, Diseccionadora, Invasora Espacial, Supervivientes Legendarios y Espacio de Arsenal. De todo esto la compra segura es el Espacio de Arsenal, actualmente no existe otra manera de conseguirlo. Con este espacio aumenta la capacidad de nuestro inventario, tanto héroes, supervivientes, defensores y esquemas ocupan esto. Cuando superamos nuestro límite no perdemos lo que vayamos consiguiendo, pero todo esto termina con un candado. Con este candado se hace inutilizable, hasta quedar por debajo de nuestro límite nuevamente. Y los dos supervivientes legendarios también son una compra segura, ya sea porque estamos en plena subida de poder o quizás buscando alguna bonificación en específico. Pasando a todo lo de evento que en general tarda en volver y para conseguirlo luego necesitamos gastar cupones, cuatro cosas que compraría sí o sí por más que tenga que farmear el oro a contrarreloj. La constructora Isarlene es una. En cualquier equipo destinado a usar armas a melee, esta no puede faltar. Yo por lo menos la tengo en un pedestal. En este tipo de equipos la prefiero por encima de Chauncey Superviviente. Además esta es una de los héroes que desbloquea la ventaja de equipo, truco o trato. Espada, hoja, espectral también sin dudarlo. No solo el diseño es una hermosura, sino también su ataque fuerte. Las opciones que da a la hora de configurar las ventajas y las nuevas pasivas también son interesantes. Seguimos con el soldado mítico Cuervo, por el simple hecho que desbloquea la ventaja de equipo, ataque preventivo. Para quien le guste la habilidad izquierda y derecha, es de lo mejor para potenciar esta. Esta puede ser polémica, pero bueno, como dije en un principio, es lo que yo compraría sí o sí. Pistolita fantasmal sin pensarlo. Con el uso que yo le doy me es súper útil. Por eso mismo fue mi primer esquema súper cargado al máximo también. Con esto dicho, pasamos con el resto de cosas de evento, en el orden que iría comprando todo. Para empezar el trotamundo smítico Ragnarok, Su ventaja potencia la habilidad sacudida sísmica y además desbloquea la ventaja de equipo despacito. Seguiría con el hacha pica cáscaras, solo por el ataque fuerte que gira constantemente a mí me compra. Hasta la fecha es la única hacha con este ataque fuerte. Existe espada y guadaña, pero hacha solo esta. Seguimos con el enterrador o enterradora y la ametralladora ligera de maíz dulce. Los dos esquemas yo diría que son más para tenerlos que otra cosa. Súper característicos de la época Halloween de salvar el mundo. Todo lo que queda la verdad está medio raro ordenarlo. Digo esto porque no me parecen súper interesantes. Quizás el mira bot chonzi para exprimir el daño a la cabeza cuando nos falta salud, pero hasta ahí. Este también desbloquea la ventaja de equipo, truco o trato. Después lo uno con una ventaja de héroe que dependemos en la tarde noche en misión para que rinda. Lo mismo con instinto de caza que es la ventaja de equipo que desbloquea. Espada filo fosco que a muchos les gusta por el ataque fuerte. Este que podemos ir saltando. El mismo que tiene la espada voluntad del guardián, la herramienta mítica, bugatuneado y seguro me olvido de algún otro. Merodeador metálico, otro esquema del set metal oscuro. Si bien en cuanto a daño no está mal, tiene algunas cosas que para mí lo terminan limitando. Como el tema de los elementos o la ventaja que quita salud. Que básicamente le atrae todo este set. Con D.A.C. y su ventaja que aumenta el daño de la carga antimaterial contra enemigos. Poco para agregar de este héroe la verdad. Ninja Igor, doctor de la plaga. Una ventaja muy X que reduce el coste de energía de la habilidad bomba de humo. Y por último el subfusil canto fúnebre. La misma opinión que con todos los esquemas el set metal oscuro. Eso sería todo lo que se va el próximo fin de semana. Imagino que será pasando de 20 a 21. Con esa típica actualización de la tienda del evento que depende del país pueden ser las primeras horas del sábado o las últimas el viernes. En total la cantidad de oro entre esquemas y héroes sería de 34.240. Eso sería todo más allá de este orden como les dije en un principio recomiendo comprar todo. Ha pasado que sobre la fecha límite en donde todo se iba la cambiaban y estiraban un poco más. De momento no parece que eso vaya a pasar. Déjenme saber en los comentarios si les falta algo de todo esto. No solo objetos en la tienda, quizás subir algún nivel de aventuras, conseguir algún superviviente legendario de las llamas para desbloquear el lanzacalabazas. Cualquier cosa de todo lo que se va. Como siempre recordarles que si gustan apoyarme como creador pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí yo con esto me despido, un saludito para todos, hasta luego.